¡Hola! Soy Ana Micae, bienvenidas un día más en mi canal. Hoy voy a hacer un haul de cositas de maquillaje, algún agua de colonia... Voy a empezar por Kiko, que estuve la semana pasada y había una promoción de estos lápices. Uno en berejena, que me dijo la chica que ahora estaba muy de moda porque había sacado la marca Dior una máscara de pestañas y entonces el lápiz de color berejena, entonces el lápiz aplicadito en el ojo quedaba buenísimo. La verdad que lo he probado y me encanta. Y luego uno nude, que siempre va bien para marcar la línea del agua. Y el berenjenita. Mira qué mono queda. Queda súper bonito. Y en el ojo lo he probado y la verdad que me gusta mucho. Van en oferta, unos 70 cada uno, creo, súper económicos y muy bien. Luego cogí este rubor, súper chulo también, que no recuerdo al precio, pero también estaba súper bien de precio. Lleva como un rosita un poquito más fuerte, no clarito. Yo los junto todos, es el que llevo yo puesto hoy. Es súper chulo, mirad qué bonito. Queda ahí súper bonito. Pues súper lindo. Es el 4 de Blending Wave. Multicolor Bruce, de Kiko. Súper chulo, aconsejable, me encantó. Estuve hace dos o tres semanitas en Valencia y en el corte inglés de Colón. Fui a la zona de Séfora, pasaba allí por casualidad. Y también tenían cositas en una oferta. Y cogí este labial para un bálsamo labial. Que huele riquísimo, como a fresitas o a fresitas, algo así, muy bueno. También me costó súper económico, un eurito y pico o así. Y muy bien. Luego me cogí un primer, base sublime primer de Séfora. Que lo vi, no sabía lo que era, me lo explicó la chica. Y es que te lo aplicas antes de la base de maquillaje, pero ya te coge un tonito así bronce y queda súper bonito. También lo llevo yo aplicado debajo de la base de maquillaje. Y está súper bien. Me ha gustado un montón. Y luego vi dos labiales, Lip Loss, que le llaman. En un tonito así a naranjita, que para ahora va muy bien. Y un tonito así palo rosa palo. Que para ahora van de maravilla. Es el Rogue Infusion. Y el Rogue, ah no, los dos son el Rogue. Ah, pues entonces no sé yo el número. No lo pone entonces. Bueno, uno en naranjita muy clarito, rosita palo. Hoy llevo este aplicado encima como gloss y debajo de otro labial. Y queda súper bonito así con la mezcla. Y luego que tengo preparado un vídeo de la máscara de pestañas de Rimmel London. Tengo preparado un vídeo para que veáis si es verdad lo que dice su campaña. Ya lo veréis en el vídeo. Espero que os guste. Y bueno, bien. No está mal. Y luego pasé por NYX, también de Valencia. Y necesitaba para hacer el contorno. Y este lo vi súper cómodo. Porque va los dos en uno. Y lleva el oscurito. Que es para hacer el contorno oscuro. Y luego lleva el clarito para darle los brillos. Y lo vi súper práctico, súper cómodo. También me lo he puesto hoy debajo de la base de maquillaje. Y me queda súper bien. A mí me encanta. Y luego cogí este iluminador tan divino. El packaging es precioso. De I Make Up. El Golden of Love. Que es súper bonito. Tiene un brillito. Así lo veis muy fuerte. Y la chica me dijo. No te preocupes. Que aunque lo veas fuerte. Luego lo difuminas bien. Y queda súper bonito. Y también es el que llevo hoy. Lo veis ahí. Es un poquito dorado. Había también en tono rositas. Pero fui con mi hijo y me dijo. Mamá, cógete ese que te queda más bonito. Y bueno, cuando un hijo te dice una cosa. Hay que hacerle caso. Súper chulo también. Además mirar qué presencia más bonita. Y luego en equivalencia. En equivalencia. En Valencia. Vi este agua de coco. Que a mí el coco me encanta. Este lleva agua de coco y vainilla. Y es un body mix. Nada. Es para refrescar. Te lo pones por el cuerpo. Súper fresquita. Me encanta el aroma. A mí es que me encanta el coco. Y además como bailo, danzas polinesias. El coco me entusiasma. Me encanta. Y luego. Donde yo voy a coger mis cositas de. Para trabajar en mi cabina de estética. Vi este. Esta agua de colonia. De cristal. Nail. Es. Ruth. A ver cómo se llama. Ritual Sense. Ritual Sense. Muy buena también. Fresh Water in Love. Y huele así como a jazmina. Flor. Está. Súper fresquita. Para. Uh. Qué bien huele. Para llevarla en el bolso. Ya. Mira. La tengo ya un poco gastada. Porque esto. Chuchu. Te lo pones como el agua. Ahora. Os voy a hacer. Para que veáis cómo quedan. Los gloss. El naranjita. Y ya veis que ha aplicado. En. Encima de un labial. Que es súper bonito. Le da un toque. Jugoso. Y este es el rosita. ¿Os gusta? ¿Lo veis bien? O no se aprecia muy bien. Pero bueno. Queda súper lindo. Pues nada. Esto ha sido mis compritas. De. Así un poquito de maquillaje. Del agua de colonia. Como os he dicho. Estoy muy contenta con ellas. Ya he probado algunas cositas. Con que nada. Espero que os haya gustado. Os espero la semana que viene. Acordaros. Que tengo mi canal. De lunes. Donde subimos vídeos. Así de hauls. De maquillajes. De compritas. De office. Y luego los miércoles. El canal Polinesio. Que si quieres aprender a bailar. Ahora estamos eso. Con la Polinesia. Y con el Hula. Y va desde la clase 1. Y vamos subiendo. Y luego hay una pequeña coreografía. Que estamos haciendo ahora. Con que nada. Para ir aprendiendo. Va genial. Con que nos vemos la semana que viene. Si no lo has hecho. Suscríbete a mi canal. Daros las gracias. A todas las que lo habéis hecho. Las que me veis también. Estoy súper agradecida. Poquito a poco crecemos. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Bye. Bye. ¡Suscríbete!